¿Cómo me presentaría? Descartamos por completo la teoría de ese periodismo objetivo, ya sabemos que eso no existe Y hacemos periodismo desde el activismo y hacemos también activismo desde el periodismo Entonces es por eso que nosotros hablamos del periodismo feminista Y también decimos no periodismo de género porque nos parece que justamente es reivindicar al feminismo Y no hablar del género, que muchas veces dicen, bueno, ¿de qué se trata? ¿Qué es una tela? ¿De qué estás hablando? Bueno, no, seamos claras, estamos hablando del feminismo y nos reivindicamos como tal ¡Gracias!